Salieron del puerto de Corinto un total de 250 buses procedentes de la República de China, los cuales formarán parte del programa de modernización del transporte colectivo de nuestro país, gracias a las gestiones del buen gobierno sandinista. Pueblo alegre, vos sabes que con nuestro gobierno es el único que hemos tenido buses nuevos, estamos trayendo buses nuevos, todo este año vamos a estar trayendo buses nuevos. El único gobierno que ha traído el transporte, a modernizar el transporte en Nicaragua, nadie más en Managua, todos se montan aquí amarillos, verdes, rojos y él nos mira igual a todos, él no anda viendo diferencias, él es un comandante del pueblo, es el líder de Nicaragua. La llegada de estos nuevos buses de la marca Yutong de fabricación china se constituyen como fruto de los estrechos lazos de colaboración, comunicación, crecimiento, fortalecimiento y consolidación entre el país pinolero y el gigante asiático en distintos campos del desarrollo socioeconómico del país, a como lo vemos con la llegada de estos vehículos, que estarán brindando un excelente servicio a toda la población nicaragüense. Realmente genera satisfacción, alegría, orgullo de que el gobierno, el Frente Sandinista, está erradicando la pobreza a través de estas nuevas unidades, por supuesto apoyado por China, ¿verdad? Y anteriormente pues el gobierno de Rusia. Me siento alegre porque estoy viendo pasar esta cantidad de buses que nunca antes se había visto una entrada de tantos buses como los que ya más antes habían entrado. Y estos son logros de la revolución. Gracias mi comandante, gracias mi compañera Rosario Murillo por pensar siempre en su pueblo. Gracias mis presidentes a quien hemos amado y seguiremos amando. Como pruebas tangibles e irrematibles, queden en evidencia el trabajo y esfuerzo conjunto entre Nicaragua, Rusia y China para potenciar y revitalizar el sistema de transporte público que hoy se moderniza para el beneficio de toda la población que viaja diariamente hacia todas sus actividades laborales, estudiantiles y comerciales, entre tantas tareas que hoy pueden realizar gracias a servicios modernos y de calidad. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.